Sí me afectó el cáncer, honestamente, de inmediato me recuperé, gracias a Dios, pero ese accidente, a lo de hoy por hoy todavía tengo secuelas que estoy cargando y que he ido tratando de sobrellevar día a día. ¿Cuánto tiempo después te despertaste del accidente? Pues, honestamente no recuerdo de muchas cosas porque incluso cuando desperté lo que me acuerdo es que yo le dije a mi esposa que estaba haciendo aquí en Venezuela y yo hasta, según yo estaba en Venezuela, recuerdo muchas cosillas, mi esposa me decía que en muchas ocasiones igual me quitaba las mangueras que tenía y cosas así que, digamos, hay muchas que no me acuerdo, ¿verdad? Que, digamos, ya el tiempo que desperté, ¿qué pasó? Porque no lograba mover, digamos, mi brazo ni mi pierna derecha.